Aquí yo tengo un saco de cuartos que me dieron para darlo Saco de dinero para darlo No, tienes que ganártelo Vete a competir Uno, dos y tres Pan, 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 pan Abriendo, 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 abriendo El blanco se lo llevó primero El blanco se lo llevó El blanco se lo llevó Que venga el blanco por aquí Mi amor Que venga el blanco, dime, comidio Papá, que fuiste tú Hasta hay que meterte preso, eh Pero párate bien, Winfrey, ¿qué? ¿Ha sofocado? ¿Ha sofocado, Winfrey? ¿Estás bien? ¿Cuánto año te viene? ¿Cuánto año te viene? Doce Dale, eso, siempre eso Son sus mil, Winfrey Tú sabes que aquí no hay cotorra ¡La bulla para Winfrey! Están buenos, compadre Si no se lo cambian, vengan de mí otra vez Están buenos No se lo cambian, vengan de mí otra vez